Buenos días a todas y todos. Ayer fue 8 de marzo, Día Internacional por los Derechos de las Mujeres. Un año más desde la lucha, el combate y la reivindicación por conmemorar el Día de Todas las Mujeres. Es importante que ayer, aunque no saliéramos a las calles, a manifestarnos, a concentrarnos, nuestro compromiso de lucha diaria, de trabajo, de crecimiento, de aprendizaje y de expandir el feminismo y la perspectiva de género a todos los ámbitos, a todos los espacios y a todos nuestros entornos cotidianos, se hizo de especial interés, de especial importancia, porque aunque no estuvimos en las calles, hemos estado en los 365 días del año intentándolo desde todas las partes posibles. La semana pasada estuvimos presentando nuestra programación por el 8 de marzo, actividades que este año se tienen que plantear de manera diferente, la mayoría de actividades es de manera online, no hay presencialidad, no podemos juntarnos, no podemos abrazarnos, pero igualmente el día de ayer fue un día combativo y de reivindicación de poner encima de la mesa todos los derechos y toda la lucha que aún queda por trabajar, por conquistar muchos derechos, muchos retos que todavía hoy son muy complejos en todos los ámbitos, ámbito laboral, ámbito de los cuidados, ámbito académico, educativo, cultural. El feminismo tiene que estar en todas partes y nosotras tenemos que estar ahí para trabajarlo e intentar conseguirlo como podamos, con todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Y ahí estamos desde la Concejalía de Igualdad, el Espacio de Igualdad y el Consejo Municipal por la Igualdad de Género, que cumple 20 años este año, estamos de celebración también. Y por eso un poco también toda esta exposición que se inauguró el 5 de marzo, la semana pasada, es una exposición que hace balance, hace balance de la historia, de todo lo que entidades, organizaciones que tienen entre sus objetivos luchar por la igualdad de género entre hombres y mujeres en nuestro municipio, que integran el Consejo, ya son 21 entidades que lo integran, que llevan 20 años proponiendo junto con el Poder Local y reuniéndose de manera interrumpida una vez al mes, nos juntamos y nos juntamos para no solo debatir, sino para proponer, para trazar estrategias, para plantear campañas de sensibilización, de formación con la ciudadanía, con las entidades que están dispuestas a estar en primera línea, luchando por los derechos de las mujeres. Y así este año, con nuestro 8 de marzo y con nuestro lema «Caminando con las mujeres», hacemos especial alusión a todas las mujeres que desde el principio han bregado por conquistarnos ese espacio que nos pertenece como parte de la sociedad, que seguimos trabajando, que seguimos reuniéndonos este último año de manera telemática, pero que no hemos dejado de hacerlo. Esta exposición, si podemos verla después, pues tendremos todos los carteles que han ido ganando los concursos y luego los paneles, pues vienen expuestos quienes componen el Consejo Local por la Igualdad de Género, la historia del 8 de marzo, quienes han presidido el Consejo por la Igualdad en estos últimos años, desde el principio hasta hoy, y un poco hace balance de todas las ganadoras y ganadores de los carteles, y hace balance también de todo lo que se ha conseguido, todas las acciones, actividades, estrategias que se han conseguido a nivel local por parte del Consejo y el Ayuntamiento para Villena. Actividades y objetivos más que cumplidos, que han supuesto un antes y un después en la formación, en la coordinación de todas las entidades y espacios municipales y todos los espacios que vienen anexos al Ayuntamiento, como puede ser el Centro de Salud Sexual y Reproductiva, con Isa Silva, que es su portavoz, también del Consejo, y lo que he dicho antes, seguimos trabajando, seguimos creciendo y seguimos intentando poner la igualdad en el centro de nuestro municipio, gracias a la concejalía, al Ayuntamiento y al Consejo Municipal, que este año cumple 20 años y tenemos que celebrarlo. El Consejo Municipal por la Igualdad de Género nació en mayo de 2001 y entonces este año efectivamente celebramos el 20 aniversario. Cuando nosotras nos juntamos la primera vez, que fue aquí en la Casa de la Cultura, en el sótano, con el concejal entonces de Servicios Sociales, pues lo que planteamos fue el reunir a todas las asociaciones y colectivos que estábamos trabajando por la lucha por la igualdad. En aquel momento se llamó Consejo de la Mujer, dependíamos de servicios sociales, no había concejalía de bienestar social como hay hoy en día, no había una concejalía de igualdad, no había una oficina de igualdad. Entonces, era un órgano que realmente organizó todas las actividades a favor de la igualdad. Por eso, a lo largo de los años hemos ido creciendo y hemos hecho muchas actividades. Hoy en día, pues tenemos que agradecer a Alba Lacerna, la concejala de igualdad, el que nos haya apoyado para la celebración de este 20 aniversario. Como ya comentaba, se han hecho una serie de paneles contando nuestra historia. Y a lo largo de la historia, y este año haciendo un poco de balance el consejo, pues nos damos cuenta que realmente sí que ha sido un trabajo de día a día, como ya ha comentado. Nos hemos reunido todos los meses. Luego, cuando ha habido alguna ocasión que ha habido algún evento social discriminatorio hacia las mujeres, nos hemos reunido con más frecuencia, porque nuestro objetivo siempre ha sido la denuncia, la denuncia y la lucha por la igualdad de género. Este año se planteó si realmente hacía falta celebrar un 8 de marzo y nosotras dijimos que sí, con un sí bien grande y bien alto, porque todavía no se ha conseguido la igualdad real. Mientras que haya mujeres que sigan cobrando menos que los hombres por igualdad de salario, mientras que siga existiendo la violencia de género, mientras que no se pueda acceder a los mismos puestos de trabajo, si miramos los cargos directivos, también están copados actualmente por los hombres, nosotras seguiremos luchando en el pro de la igualdad. Y mientras haya hombres que se metan con nosotras por el mero hecho de ser mujeres, a través de comentarios totalmente machistas, seguiremos luchando, porque tenemos que crear una sociedad más igualitaria, más justa, y fuera el machismo. Bueno, quiero aprovechar este momento para invitaros también a toda la ciudadanía a que visitéis la exposición que hemos expuesto en el Centro de Salud Villena 1, en la tercera planta, que va a estar hasta el día 12. Como el aforo es limitado, pues se puede llamar por teléfono al Centro de Salud Sexual y Reproductiva para concertar una cita, o se puede acercar una persona y si ve que el aforo, o si vemos nosotros que puede visitarla en ese momento, pues la puede visitar. La exposición sobre métodos anticonceptivos, veréis en los paneles cómo la llevamos haciendo muchísimos años, pero la hemos ido modificando conforme ha ido evolucionando la anticoncepción a nivel mundial, efectivamente. Y bueno, también quería decir que el consejo siempre lo hemos conformado mujeres, pero también han habido hombres, que hay gente que todavía cree que es un consejo solo de mujeres. Actualmente tenemos un hombre dentro del consejo, lo componemos 21 personas y hay un representante de un partido político. Bueno, pues efectivamente, ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y desde Intercomarcal de la Televisión también tuvimos una programación especial. Está con nosotros Alba Lacerna, ella es concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Villena. En primer lugar, vamos a saludarla. Alba, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Bueno, la pregunta, balance de la jornada de ayer. Tiramos mucho, ¿no?, de online, telemático, era lo que teníamos que hacer. Sí, este año no se podía hacer de otra manera, un 8 de marzo atípico, diferente, pero no sin esa carga de reivindicación, combate, lucha, conmemorar a todas las mujeres que durante la historia se han comprometido por la lucha por la igualdad de género entre hombres y mujeres, para que haya los mismos derechos, las mismas responsabilidades, el mismo compromiso entre unos y otros. Y yo creo que, aunque ayer no pudiéramos salir a las calles a concentrarnos, a manifestarnos, desde la Concejalía de Igualdad, con la programación que hemos elaborado del 8 de marzo, una programación extensa, diversa, dirigida a todos los públicos, y gracias también al 20 aniversario del Consejo Municipal por la Igualdad de Género de nuestro municipio, este 8 de marzo, nuestro lema, 20 años Consejo Local por la Igualdad de Género caminando con las mujeres, yo creo que engloba el compromiso real de persecución de la igualdad real en nuestro municipio por parte de todas las organizaciones que entre sus objetivos tienen el conseguir la igualdad de género, durante 20 años se han estado reuniendo de manera ininterrumpida cada jueves primero de mes para organizar estrategias, para plantear ideas, para plantear propuestas, actividades de todo tipo, formativas, de sensibilización, de lucha contra la violencia de género, y al final, estos 20 años de recorrido, y en este 8 de marzo atípico, hemos podido sacar una programación digna, amplia, diversa, dirigida a todos los públicos, como he dicho, invitamos a la ciudadanía a que pueda leerla y que pueda participar de todas las actividades programadas. Aquí a nuestras espaldas está la exposición, que en un reportaje también vamos a ver, de la mano del Consejo, que como bien hemos apuntualizado, cumple 20 años, ¿hasta cuándo va a estar la exposición? Y la verdad que es una exposición llena de historia también. Llena de historia es un recorrido de los 20 años de lucha por la igualdad de género en nuestro municipio, 20 años en los que se han conseguido muchísimas cosas, donde organizaciones de la mano del Poder Público Municipal han estado proponiendo, avanzando en derechos. Al final, la Mesa de Erradicación de la Violencia de Género en Villena es un organismo comprometido, coordinado, que está conectado periódicamente para que todas las entidades que están interviniendo con mujeres víctimas de violencia de género estén bien comunicadas, se puede hacer una buena intervención, una buena atención a todas las mujeres y a sus hijos e hijas. Y al final, desde el Consejo, se ha estado en primera línea, antes ni siquiera de haberse creado la Concejalía de Igualdad, en primera línea proponiendo al Ayuntamiento todos los pasos que debía seguir desde la Administración Pública y desde la propia ciudad en aras a conseguir una igualdad real y también legislativa. Este Consejo está creado desde antes de que se pudieran aprobar las leyes nacionales en materia de violencia de género y de igualdad entre hombres y mujeres, que, como sabéis, son pioneras en todo el mundo. Así que, enhorabuena al Consejo Municipal por la Igualdad de Género por tantos logros conseguidos y por seguir aún en esta realidad compleja, cambiante, intentando luchar por la consecución de todos los derechos que aún tenemos que conquistar. Muy bien. Bueno, ya lo saben ustedes, Primera Planta, Casa de Cultura. Pueden ver esta exposición, Alba. Muchísimas gracias y que se vayan consiguiendo logros y todo lo que se proponga por el camino. Sí, ahí estaremos todos y todas y muchas gracias a vosotros también. Ya lo saben, 2 de abril estará esta exposición, Primera Planta, Casa de Cultura. Saludos.